Música Me pregunto a la mañana Para que baile todo el mundo Dice Todo pregunta a quién está cantando Te pido un flow que me está gustando Es Cali con la tucha que te está cantando Y a Cali con la gente representando Los mismos niños en el distrito de Agua Blanca Que siempre cantaban en Chaca Con la música tocaba muchas formas Y la oportunidad de escenar en toda palanca Pero siempre lleno de esperanza Con el apoyo de mi mamá y de mi papá Haciendo lo que siempre me gustaba Me he hecho la bendición y que nunca más de nada Ya vamos, nos pegamos Vida el mundo, nos tratamos Y soy el mundo a mirar que empezó a bailar Una canción que sería para la casa ¡Epa! ¡Lluya! ¡Lluya que lluvia! ¡Lluya! ¡Lluya que lluvia! 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 ¡Suscríbete al canal!